Como nueva con Zapolio, sí, con Zapolio, sí, sin manchas estoy feliz, como nueva y en toda ocasión, así como me gusta a mí, como nueva con Zapolio, sí. Zapolio lava a profundidad gracias a sus aros de poder que quitan manchas y protegen los colores. Detergente Zapolio, ropa nueva todos los días. Zapolio.